Bienvenidos a otro video más, yo soy Raj, por si no me conocen y si me conocen, bueno pues, hola El día de hoy vamos a ver un lo que pedí versus lo que recibí Que básicamente se trata de ver las cosas como las veo en las páginas, o sea con una foto Y obviamente las ropas cuando las recibo y bueno pues comparar si lo que pedí se parece a lo que recibí Lo primero que pedí fueron estas zapatillas, esto es algo como muy old school, digan ustedes si no, o sea como que este modelo Pero lo que más me gustó y creo que le daba como que el toque moderno fue que fueran como que en mármol Yo soy muy amante de este tipo de estampado o de cosas así de mármol y dije no, ustedes son para mí Y bueno pues las pedí y me gustaron mucho y fue lo que vi en la página y las amo, ay le pegué el labial Esto me encantó, esto es como un traje de baño pero ustedes saben que yo lo voy a utilizar de body Y me gustó mucho el color así como que rosado chicle, rosado Barbie y me gustó muchísimo Y bueno pues por eso lo pedí, esto lo pedí en size S Esta camisa me emocionó muchísimo cuando la pedí pero como que cuando llegó tú no eras lo que vi O sea no está mal, es exactamente lo que vi pero la tela de esta camisa como que no me encanta En realidad está bonita y el estampado está bonito también, es como que figuras de hombres y cosas así rarísimas que tiene Pero me gusta mucho el estampado y yo pues me volví loca con las camisas Pero tiene toda una explicación, o sea porque miren, miren que belleza O sea este haul es como de verano pero el verano está pasando Pero ustedes saben que en mi país siempre es verano así que este haul lo vamos a llamar como el último haul del verano Y miren que belleza, ustedes saben que yo en cualquier estación, en cualquier día puedo ir a la playa La tela está buena, la calidad está buena, la terminación está buena y me gustó muchísimo De verdad que sí, es como tipo crop top y se parece justamente a esta que tengo puesta ahora Que estoy tratando de que se vea que es crop top también Y esto es lo más mono que he visto en mi vida, o sea tiene como que este detalle que es como si fuera en cuero Y esto aquí de este gatito, lo único malo es que la tela se arruga demasiado Entonces como que esa partecita no me encanta pero con una plancha se solucionó una plancha que yo no sé Así que si estoy estrujada fue porque no la planché Rachele la que siempre compra lo mismo O sea señores a ustedes le ha pasado que ustedes compran, compran y compran y compran ropa Y siempre tienen la misma ropa, o sea cuando se quieren cambiar es como si siempre tuvieran la misma ropa puesta Eso siempre me pasa a mí, déjenmelo en un comentario si a ustedes también le pasa El que me esté texteando que se aguante Y si a ustedes también le pasa eso porque es que no me quedo a sentir sola en esto Y la verdad ya estoy decepcionada de mí, o sea yo compré este t-shirt Que si no recuerdan en el último haul compré este mismo t-shirt, la única diferencia es que tenía estas mangas amarillas Y ahora según yo la tienes rosada y azul Entonces yo me lo puse para grabar el video pasado Y mi tía me dice de que pero te ha gustado mucho el polochecito Y yo le dije no este es nuevo, ella me dijo luce exactamente igual Entonces como que ahí me preocupé, me decepcioné Pero que le vamos a hacer Y como este es el haul de verano Compré esto O sea, me gustó, me encantó Es como si fuera una blusita fresquecita, bonita Que se está desbaratando Me gusta la forma en sí, pero cuando yo compro ropa no quiero que le suceda eso Y que se ande como que desbaratando por la vida Pero problemas de comprar en páginas chinas Otra cosa que me encantó, que no me he puesto y que se dañó Fue esta cartera O sea, esta cartera está demasiado bella Es transparente Dice 1829 Y me encantó Lo único malo es que estaba moviendo la ropa de un lugar a otro Y vi que ya estaba rota Y yo dije ok, tendría miedo que esto me pasara en la calle Pero aparte de eso, la cartera está demasiado bonita Siento que es muy fashion Aún no la he utilizado Pero estoy ansiosa por utilizarla ya Pero esta camisa está muy bonita Es así como que súper sencillita Pero acá esta florcita le da el toque Es como de ese tipo de cosas que te pones cuando quieres como que cambiarte rápido Pero verte bonita Pero como que no perder mucho tiempo en el proceso Creo que sí Aparte de todo es como que fresquecita Y se amarra aquí debajo Y me gustó mucho No es un haul mío si no hay lace up O sea, ustedes saben que yo amo con locura este tipo de tejidos Así en las ropas Y me gusta muchísimo Así que pedí esta blusa Que es un crop top Así con este lace up de los lados Que me gustó muchísimo Y está como que súper básica Pero como que bonita O sea, esto es del tipo de cosas En el que yo misma me hago el interrogante Que sí fui yo que lo compré Pero la verdad es que sí Y es que esto es para cuando yo quiera salir Como que de ser siempre la que usa tenis y t-shirt y cosas así A ser un poquito más señorita Como que a veces también cae bien Y esta me gustó muchísimo Es como un rosadito así como que palo Y con estos flequitos aquí O pomponcitos o como se llame eso Me gustó mucho Tengo que hablarle de este pantalón O sea, este pantalón está bellísimo Y cuando llegó me encantó Por el corte que tiene ahí abajo Así como que de tijera Lo único que una pierna tiene bolas Y la otra no O sea, me siento robada Me siento engañada Y traté de ver si es que las bolas se despegan Y creo como que no están como que súper súper duras Están bien sujetas No, miren, tienen como un clip ahí dentro O sea, que están bien sujetas Así que creo que porque se le olvidó ponerle bolas A esta parte del pantalón Solamente tiene tres abajo Y este lado está completo Así que yo no sé qué hacer Será como que quitarle las que tienen aquí Esta falda tuve que pedirla en negro Porque me gustó mucho Esta es la del haul pasado Que la pedí en color beige Y me gustó muchísimo Así que dije, bueno, pues yo la quiero en todos los colores Hablando de faldas negras Pedí esta que es imitación cuero Y me gustó muchísimo Yo lo que quiero ver qué size Yo pedí esto Porque esto me queda Esto es small y me queda como que grande Me queda grande de la cintura Y siento que de abajo también Entonces este small corre como que grande No me fijé si tiene un x small Así que ojo Si esta falda les gusta Pídanla un size más pequeño Así Suena raro en una página china Pueden un size más pequeño Pero realmente sí Eso sí Ok Esto Me encantó Cuando llegó yo me pregunté ¿Qué demonios es esto? O sea, esta es la parte que va Como que en los panty Como que O sea, era rarísimo Pero puesto señores Puesto Esto es bellísimo Me encantó Me fascinó Me encantó la terminación Me encantó como queda Esto yo lo pedí en size M Así que esto es una pieza Que yo se la súper recomiendo Obviamente si tú eres un poquito Como que más grande Porque tampoco como que si tienes 12 años Yo te recomiendo que te compres esto Si tienes ya La edad suficiente O tus padres te dejan utilizar algo así Cómpratelo Vale la pena La calidad está buena Y queda muy bonito Es que no puede ser un haul mío Si no hay un abril O sea, yo sé que yo acabo de decir Que aquí vivimos En el verano eterno Pero es que señores Yo nací como que en un país Así mentalmente En un país donde hace mucho frío Y como que Ustedes saben Uno busca sus raíces Pero Miren que belleza O sea Esto fue como tan tumblr Como tan No sé Que me encantó Es gris Así Es como de esta tela Que suena como Como impermeable Y lo que más me gustó Es que el gorrito Tiene como que Estas rayitas Así que cuando lo tienes puesto El gorrito atrás Se le nota Y el corazoncito aquí Con la letrita O sea Me enamoré Por último En este haul Dejen lo más bello Para el final O sea señores Miren este blazer Es un blazer Así como que Normal Pero miren Estas mangas Esto es Como perlitas Y lo que más me gusta Es que son perlas Grandes Perlas chiquitas Y está demasiado bello Esto lo pedí En small Y corre Small Así que Si a ustedes les gusta Que le quede un poquito Más grande Pueden pedirlo en M Se los super Mega Hiper Recomiendo No sé si dejar el haul Hasta aquí O continuarlo Porque hice un pedido En otra tienda Que yo nunca había pedido Y la ropa me llegó De una muy buena calidad Y llegó super super rápido Así que tengo Toda esa ropa En frente de mí No sé si hacerlo De una vez O dejarlo para hacerlo Como que en un haul A mitad de semana Aunque no sea Ni miércoles Ni domingo Así que No sé qué hacer Creo que lo voy a dejar Para publicarle ese video Como que tipo Martes o lunes Por ahí Que ustedes creen Y bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho No olviden suscribirse Regalarme un like Y les cumplí Porque muchos de ustedes Me estaban preguntando Que por qué No estaba haciendo Como que hauls Ni nada de eso Y esta semana Tenemos un 2x1 Así que Denle like a este video Y esperen al siguiente video Que les voy a publicar Esta semana Con otro haul De una super mega Hiper tienda china Que está super super buena Recuerden que yo los quiero Mucho mucho Nos vemos el miércoles Y el domingo Y otro día de esta semana Que realmente no sé cuál es Por aquí Por este mismo canal Mua Bye